Esta compra es para las personas nuevas en la farmacia CVS, recuerden que estas ofertas estarán disponibles hasta el 2 de julio. Por ejemplo, tenemos diferentes ofertas en detergentes de la marca Tide y encontramos cupones digitales de 50 centavos. El cupón digital que encontramos es para las bolsitas de 13 cantidades y el precio regular de estas bolsas es de 7 dólares con 79 centavos, pero esta semana están por 3 dólares con 49 centavos un detergente. Para el detergente líquido no hay cupones, pero de igual forma está a buen precio por si ustedes quieren aprovechar esta compra para esta semana. Como les comentaba en mi reto de los 10 dólares, las pastas de la marca Colgate están a 2 por 9 dólares con 98. Utilizamos los cupones digitales que tenemos disponibles, los cupones de 3 dólares y el cupón de 1 dólar. Damos enviar a tarjeta a esos cupones y al momento de pagar se van a reflejar en la pantalla. Así que vamos a tener 4 dólares en descuento utilizando nada más cupones digitales, quedando las pastas completamente gratis porque vamos a recibir 6 dólares en extra packs después de llevar las dos pastas. Creo que nada mal esta compra para poder empezar esta semana a cuponear en la farmacia de CVS. Por ejemplo, les comentaba también en mi reto de los 10 dólares, los jabones 3 por 9 dólares. Encontramos cupones de 50 centavos para imprimir y la tienda también nos está regresando un extra pack de 3 dólares cuando compramos 3 jabones para lavarnos las manos. Si ustedes quieren realizar la compra de las pastas de la marca Colgate en una transacción, van a recibir esos 6 dólares. Utilicen esos 6 dólares para comprar estos jabones, llevando los 3 por 9 dólares. Sin utilizar cupones impresos, pagarían la cantidad de 3 dólares después de utilizar los 6 dólares en extra packs de la primera transacción. Y la tienda les va a regresar 3 dólares nuevamente por llevar los 3 jabones de esta marca. Y ese dinero que van a recibir lo pueden utilizar para otras compras. Por ejemplo, tenemos las palomitas de maíz por 1 dólar con 99 centavos. Galletas también por 1 dólar con 29 centavos. Así que ustedes pueden aprovechar ese dinero. Por acá les tengo unos escenarios facilitos que pueden tomar en cuenta para esta semana. En las pastas de la marca Colgate recibimos 6 dólares en extra packs cuando llevamos las 2 por 9.98. Y también está la otra oferta en productos de la marca Colgate, los enjuagues bucales de 475 y 500 mililitros por 4 dólares con 49. Los cepillos de dientes también están en la misma oferta, llevas 2 y la tienda regresa un extra packs de 5. Pueden llevar un enjuague bucal y un cepillo de dientes y van a encontrar cupones digitales en nuestra cuenta de CVS de 1 dólar de descuento para cada producto. Pero si ustedes quieren aprovechar la compra de las pastas de la marca Colgate, como les estaba mencionando, llevarían las 2 por 9.98. Utilizan los cupones digitales, el de 3 y de 1 dólar, pagando la cantidad de 5 dólares con 98 y la tienda les regresa un extra packs de 6, quedando la compra completamente gratis. El límite de esta oferta es de 2 veces por tarjeta. En mi reto de los 10 dólares realizamos la oferta 2 veces y no utilizamos cupones de papel, sino solamente cupones digitales y el reembolso que está disponible también. Así que les dejo un enlace en la cajita de información o en la parte de arriba para que ustedes puedan ver ese video de mi reto de los 10 dólares en esta farmacia. Con los 6 dólares que nos va a regresar esta compra, podemos utilizarlos en una segunda transacción, ya sea para productos que regresan extra packs o para productos que necesitamos y que no regresen extra packs. Por ejemplo, si llevamos los detergentes de la marca TIE porque están en promoción para esta semana, podemos aprovechar y llevar productos para el hogar, tanto el cuidado personal como las pastas que llevaríamos en esta primera transacción. Y en la segunda transacción aprovecharíamos los 6 dólares con los detergentes o el detergente, mejor dicho, de la marca TIE por 3 dólares con 49 centavos. La bolsita de 13 cantidades más los desodorantes de la marca Speed Stick por 2 por 6 dólares, precio regular 3 dólares con 19. Llevaríamos los dos productos de la marca Speed Stick, los dos desodorantes más el detergente por 9 dólares con 49 centavos. Pagaríamos esa cantidad si no le damos enviar a tarjeta a los cupones que tenemos disponibles en nuestra cuenta de CVS. Pero como tenemos esos cupones digitales, vamos a darle enviar a tarjeta al cupón de 50 centavos para el desodorante, para un desodorante y el cupón de 50 centavos para el detergente. Un descuento adicional utilizando cupón impreso que está disponible en la página de speedstick.com. En la cajita de información les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan dirigirse e imprimir ese cupón de 50 centavos. Pagando la cantidad de 7 dólares con 99 después de los cupones, es aquí donde utilizamos los 6 dólares en extra packs de la primera transacción. Pagando la cantidad de 1 dólar con 99 centavos de nuestro bolsillo. Pero la tienda nos regresa un extra packs de 3 por la compra de los dos desodorantes. Compra facilita que pueden tomar en cuenta para esta semana. Así que hasta acá llego con esta pequeña compra para las personas nuevas en la farmacia de CVS. O para las personas que realizan compras muy pequeñitas y con mucho ahorro. Como siempre les digo, muchísimas gracias por llegar conmigo al final de este video. Estuve ausente por varios días, pero ya estamos nuevamente por estos lados. Así que muchísimas gracias también por todos esos mensajes que me dejaron. Muchísimas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!